En Canal 9, Fernando Burlando, miren por qué dice esto. Bueno, dale. Lo que le quiero decir es que en el mundo, en el mundo gay, hay situaciones que se viven, que se ven, y que todos da la sensación de que damos vuelta la cara, y que no las observamos, y que esto no ocurre, y que no hay niños dando vuelta por todos lados. Entonces, me interrogan a mí, como si yo fuese el responsable de ese tipo de situaciones, cuando realmente creo que ustedes son más responsables que yo. A ver, ¿qué quiso decir? ¿Que todos los gays andan con niños? No, que en el mundo gay hay niños. Niños dando vueltas por ahí. En el mundo gay hay situaciones que se viven, se ven, y damos vuelta la cara. No, niños dando vueltas. Niños dando vueltas por ahí, por eso que... Pero nosotros damos vuelta la cara, no sé a qué se refiere. Es de un grado de discriminación, y de estigmatizar a un colectivo, que, digamos, hace rato que no veo en televisión, y con todo el respeto a Mirta, que no tiene que ver, desde la pregunta de Mirta, Piazza es, si los gays adoptan un chico, no se podría producir un abuso. Es lo mismo. Sí, que al lado de la barbaridad que dijo Piazza en estos días... Sí, sí. Pero es como el hija Torchi, es poner al gay como si el gay fuera un perverso. Y es generalizar. Sí. Porque lo hizo Jay, lo hacemos todos. Y después... Bueno, pero no habla también de querer naturalizar...